... Estamos acá en Córdoba, en el edificio de Empire Tech Acá donde solemos venir a jugar los cordobeses Estamos acá en Córdoba, en Córdoba, en Córdoba, en Córdoba Ahí les pasamos a ver dónde estamos Ahí estamos, estamos haciendo la presentación ahora Hice como la intro de lo que es el edificio Este es Jackson, este es Jackson, ya lo van a ver jugar Ya lo van a ver jugar Lo que todos quieren eh Ahí vamos los otros Jajaja, saludito Este es el agitador Este es el agitador Este es el agitador, es grandota Este es el agitador Por eso se la he quitado Este es el agitador Este es el agitador Este es el agitador Ah, está bien Este es el agitador 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 Este es el agitador